Y se aprobó la resolución de la asambleísta Fabricio Villamar sobre el cobro de diezmos al interior de la Asamblea Nacional. Las cuentas de todos los legisladores serán auditadas. Por unanimidad se admitió un proyecto de resolución que establece que la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico contribuyan a la investigación de las cuentas de todos los legisladores. Fabricio Villamar aseguró que no solo se pedía dinero a los funcionarios, sino también se hacían exigencias bastante particulares. El caso del pedido de que se le compre 4.50 metros no yardas de tela dorada bordada con lentejuelas o brillos. La tela de fondo puede ser una tela aurora o tela firme, un poco estrecha. Pero de encontrar responsables, ¿habría una autodepuración en la Asamblea Nacional? La Asamblea no puede entrar en un proceso de autodepuración porque las leyes, a pesar de que encontráramos los ilícitos, nos lo impiden. Parte de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, es ir a la reforma de la ley orgánica de la función legislativa. Los asambleístas aseguran que no se puede juzgar a todos por igual. El mensaje es claro. La Asamblea Nacional, bajo ningún concepto, va a tapar ningún acto irregular que se haya dado la misma. Pero que sí se debe investigar a los asambleístas de otros periodos. Debe estar los últimos 10 años investigados de los asambleístas que de alguna manera impusieron este sello, que de alguna manera dejaron la marca. El legislativo también analiza casos que no responderían al denominado impuesto al trabajo. Allí no hay pedido de cuotas, es un crédito y por eso es lo que se firma como garantía una letra de cambio. En un plazo de 90 días, las cuentas de los asambleístas deben ser examinadas para comprobar si existen retiros de motos reiterativos vinculados al presunto cobro de diezmos. Adriana Bermeo, Noticiero 1.